Decenas de migrantes que se encuentran varados en Tapachula lanzaron la invitación a toda la población para que se une una marcha pacífica este miércoles 2 de febrero que saldrá del albergue Jesús el Buen Pastor a las oficinas del Instituto Nacional de Migración. El migrante de Venezuela, Anthony Cruces, dio a conocer que la comunidad migrante planifica ya una marcha organizándola bien para que todos los extranjeros que quieran sumarse a la movilización pacífica y puedan participar para ir a las instalaciones de migración, acudan este miércoles. La idea es poder salir a las calles para solicitarle de manera pacífica a las autoridades migratorias que se agilicen los trámites y que los traten como seres humanos. El extranjero indicó que lo único que buscan es que los atiendan para salir de Tapachula. Sostuvo que simplemente están esperando un proceso para poder subir al norte porque todos los migrantes quieren irse a los Estados Unidos y no quedarse en México o al menos en Tapachula. Indicó que las autoridades del Instituto Nacional de Migración realizan detenciones y los tienen detenidos en las instalaciones de migración tres o cuatro días y posteriormente los liberan y los vuelven a apresar. Situación que les ha causado inconformidad a la población migrante ubicada en esta ciudad fronteriza con Guatemala. Una marcha lo más seguro es que se haga en dos, tres días, ¿verdad? Vamos a tratar de organizarla bien, sí, obviamente. Vamos a enviar los mensajes a todos los grupos. Vamos a hacer un video con el señor que nos está apoyando, con la persona del derecho humano para que todas las personas, todos los migrantes y todas las personas que quieran apoyar la marcha para ir a migración y que se acelere el proceso porque lo único que necesitamos es que nos aceleren el proceso y nos traten como seres humanos. Que no nos humillen, que no nos maltraten, que no nos rompan los permisos que nos están entregando en migración porque o sea, lo único que queremos es que nos traten como seres humanos, como personas. Nosotros aquí nos estamos delinquiendo, nos estamos robando, nos estamos matando. Simplemente estamos esperando un proceso para subir a Estados Unidos porque todos nos queremos ir a los Estados Unidos. Nosotros no vinimos a México a quedarnos en México. Por otro lado, indicó que también hay personas que se encuentran en la estación migratoria detenidas y que requieren salir. Sin embargo, las autoridades del Instituto Nacional de Migración para poder liberarlos les piden la cantidad de 500 dólares, situación que también les ha causado inconformidad, ya que los que no tienen este recurso se quedan entre 10 y 20 días. Desde el Soconusco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Juan Manuel Blanco.